We're ready for war! Muy buenas tardes a todos. La piel de gallina. La verdad, la piel de gallina. Reconocemos que no ha sido una semana fácil. No está siendo una semana fácil, pero dentro de menos de 24 horas tenemos un clásico. Son menos cuarto. Habíamos empezado teóricamente a y media. Pero bueno, muchas disculpas, pero que nadie piense que vamos a faltar ni un solo día de previa. Vamos a estar aquí todas las previas del año. Tanto el chapal que tengo aquí a mi derecha o Fiki Tromilides, depende. Y yo, acompañándoos durante cada previa. Lo primero, ¿cómo estáis? Id contándonos cómo estáis, cómo habéis pasado la semana, porque yo reconozco que no le he pasado muy bien, pero aviso. Echa atención. No, pero es que estamos a 22 de octubre, que no estamos en mayo, que es 22 de octubre, que llevamos solo una jornada de Champions, que solo llevamos cinco jornadas de Liga, que nadie se vuelva loco, que estamos a 22 de octubre y que esto no ha hecho nada más que empezar. Bueno, daos por saludados al otro lado. Buenos días, Nacho. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Yo ya no sé ni dónde estoy, Nacho. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has pasado tú la semana? ¿Bien o no? Pues bien, bien, pero ya nervioso. Es que quedan menos de 24 horas para el clásico, para el primer clásico de la temporada, para el primero de esta nueva normalidad. Y bueno, aunque sea un clásico un poco diferente, no nos faltan alicientes y además esa presión ya se respira, esa concentración ya se respira en un ambiente que envuelve al partido de clubes más visto en todo el planeta. Así que desde ya, recordad, os leemos en nuestro canal de Twitch oficial y os contestamos a todo lo que no os vayáis diciendo, aquí soy Juan Ignacio. Pues sí, mira, ya somos más de 300 personas, ¿eh? Llevamos nada, un minuto, ¿eh? Nada, saludos a Héctor, a RF, a KingWave98, a Pocali, a Almart75. Almart75, te pillé, te cacé, te cacé, Almart. Paquetillos. Bueno, veremos a ver quién es el paquetillo más adelante. BigFlay, RF, RIPAD, Silabero Pérez Nada Más, Héctor09, Juliver27. En definitiva, ya nos estáis escribiendo todos. Id contándome cómo va la semana, de verdad. Id contándome cómo va la semana, porque yo no lo he pasado muy bien, pero tengo la sensación de que algo importante va a pasar mañana. Pero primero vamos a hablar de la convocatoria, si te parece, Nacho. Venga, a ver, cuéntanos quiénes van. Voy con la convocatoria. En portería tenemos a Courtois, Lunin y Luis López. Como defensas tenemos a Militao, Ramos, Varane, Nacho Fernández, Marcelo y Ferland Mendy. Centrocampistas en el centro del campo. Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde e Isco. Y de delanteros, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vini Jr. Y Rodrigo Góez. Esos son los 20 convocados del Real Madrid por Zinedine Zidane para el partido de mañana. Menos de 24 horas ya, no falta nada para el partido. No pasa nada. Lo más importante, está Ramos. Está Sergio Ramos. Eso es. Que es vital para el Real Madrid, en todos los sentidos. ¿A quién hemos elegido? Porque ya has hecho spoiler. ¿A quién hemos elegido del Barça para tener mucho cuidado mañana? ¿Quién es el más buscado? El más buscado es el señor Ansu Fati. Bueno, que de señor tiene poco. Porque el chaval no ha cumplido ni los 18 años todavía. Los cumple el 31 de octubre. Pero sí, es nuestro jugador más buscado. ¿Por qué? Porque a Messi le conocemos ya de sobra. Y creo que Messi, dentro de que puede hacer buenas jugadas y que es lo que es, creo que Messi no está tan bien, no está tan fino. Y el hombre que sí que puede sorprender, el hombre, el chaval que puede sorprender, yo creo, más que nadie, es Ansu Fati. Hay que tenerle atadito en corto. Porque el niño juega bien, el niño juega bien. Eso es. Y si os preguntáis por qué, pues porque Ansu Fati es el jugador que mejor promedio goleador lleva esta temporada del Barcelona, ha marcado cuatro goles esta temporada, es el máximo goleador del equipo y está causando muchos problemas a todas las defensas rivales y también está demostrando que tiene la portería rival entre ceja y ceja. Así que sin duda va a ser, para mí y para Juan Ignacio, el jugador, si sale mañana, que creemos que sí, el jugador más a tener en cuenta. Yo creo que sí, yo creo que va a jugar seguro, yo creo que también va a jugar seguro. Porque lo está haciendo esta temporada, está sorprendiendo, está marcando goles. Ya marcó un doblete en la primera jornada de Liga frente al Villarreal, marcó también en el último partido del Barcelona en la máxima competición continental. Venga, si os parece, vamos ya con Mionce. Venga, no, si os parece, no, si te parece a ti. A mí me parece bien, yo quiero decirlo ya, que lo veáis, que opinéis y que nos mandéis vuestras opiniones. Venga, vamos allá. Vamos con el once de Nacho. En portería, tenemos a Courtois. En defensa, línea de cuatro para Nacho por la derecha, Varane y Ramos, pareja de centrales y por la izquierda, Mendy. En el centro del campo, apuesto por un centro del campo también consistencia. Con cuatro jugadores. Con cuatro jugadores. Valverde un poco más escorrado a la derecha, Kroos también un poco a la izquierda. Casemiro un pelín más retrasado. Y arriba, como enganche, confío en Luka Modric. Y arriba, Vinny Jr., que lleva un inicio de temporada espectacular. Y Karim Benzema, que recordamos, Karim Benzema ya sabe lo que es marcar hasta nueve goles en este clásico y mañana confío en que marque su décimo, ese número redondo. Y por qué no, más. Bueno, lo primero, venga, os preguntamos, ¿qué os ha parecido el once de Nacho? Eso, lo primero, y ahora os pongo mi once, lo que creo que va a ocurrir. Este es mi once, mi once es el siguiente. El otro día estábamos muy a la par, teníamos opiniones de todos los gustos, pero estábamos ahí, ahí. Sí que es verdad que a lo mejor tu once ganó, pero en la línea de Finch. En los últimos metros ganó tu once. Gané yo, gané yo, gané yo, gané yo. El marcador creo que va a ser 1-3, nos dice Cristian. Bueno, yo creo, fíjate, el Madrid va a salir con tres centrocampistas en vez de con cuatro. Fíjate, tú has dicho cuatro, yo digo tres. Cuatro entre los tres. Con Nacho, con Varane, con Ramos y con Bení, con Casemiro y Valverde, que creo que son intocables. Con Kroos, creo que Modric va a salir en la segunda parte y creo que va a ser el primer cambio. Fíjate lo que te digo. Te mojas, ¿crees que saldrá? Y creo, ojo a lo que digo, ojo a la delantera. A ver. Vinicius Jr. y Benzema y creo que va a jugar Lucas Vázquez. Creo que va a jugar Lucas Vázquez. Me gustó contra el Cádiz, Lucas Vázquez. Fíjate que es difícil porque el día del Cádiz del Madrid no jugó muy bien, las cosas como son. Pero me gustó contra el Cádiz, Lucas Vázquez. Además, si no recuerdo mal... Necesitaba nervio, es el que más kilómetros hizo. Y tenía ganas de participar. Hoy yo creo que te lo he puesto un poquito más difícil, Ocaña, porque el otro día me lo acertaste más fácil. Y digo, esta vez se os voy a poner más difícil, igual que el partido que tiene mañana contra el Real Madrid contra el Barça, que es un partido complicado, pues este va a ser también un acertijo complicado para Juan Ignacio y para todos vosotros. Recordad mandarnos desde ya todas vuestras respuestas. Vamos a empezar a jugar al acertijo de hoy. Venga, vamos a jugar. Vamos con nuestro protagonista. Venga, intentad asparme, que yo soy muy malo, reconozco que soy muy malo. Ojo, fíjate lo que ha hecho Borja. Team Borja, ¿eh? Team Borja. Borja Heffield. Bueno, y también a Tito, Tito que nos hace el wanted también y que nos ayuda una barbaridad, ¿eh? Saludos a Tito también. Estamos Ocaña y yo aquí, pero tenemos un gran equipo detrás que nos ayuda. Rodrigo, Rodrigo. Lo que tiene que aguantar, Rodrigo. Rodrigo, eres un santo, Rodrigo. Venga, sin más dilación, vamos ya con la primera pista, que es la siguiente. Como profesional ha jugado en cuatro países diferentes. Jugad conmigo, por favor, ayudadme. Ayudadme, ¿vale? Ayudadme un poco. Como profesional ha jugado en cuatro países diferentes. A ver, esa no me dice nada. La verdad no me dice mucho. Como profesional ha jugado en cuatro países diferentes. Dime, dime más. Ha sido nombrado Pichichi. Bueno, nombrado porque se lo ha ganado a pulso, marcando goles y más goles. Ha sido nombrado Pichichi en tres países diferentes también. Es que esa es una pista muy buena. Bueno, mira, Cristiano de momento ha jugado ya en Portugal, en el Reino Unido, en Italia y en España. Ya son cuatro países y ha sido Pichichi en tres. En Portugal no fue, pero sí lo fue la Premier, sí lo fue en Madrid. Y sí lo ha sido, no. El año pasado fue inmóvil. Qué memoria tiene aquí nuestro compañero Juan Ignacio. Cristiano ha sido Pichichi en la Juve, pero tres países, no es en Italia. Estás tirando mucho por Cristiano, pero hombre, te estás obcecando, te estás obcecando. No sé, vamos a ver, el bicho, Ronaldo, es Cristiano, Cristiano, mira, ¿ves? Espérate. Vale. Dice Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no dice, pero Hugo Sánchez. Hugo Sánchez te acabamos de hablar de él, pero no. Pichichi en tres países diferentes. ¿En qué tres países diferentes? Pichichi en el Rayo, en el Atleti, fue Pichichi en el Madrid cinco temporadas. Hugo Sánchez, que yo sepa, en México también lo fue, en el Atlético Celaya, que coincidió también con Butragueño y con Mechel, pero no me cuadra Hugo Sánchez. Ha marcado uno, a ver, leme la tres, que no leo. La tres ha marcado uno de los dobletes más rápidos en la historia de los Clásicos. Estoy bastante perdido, la verdad. La cuarta pista es la siguiente, suma cuatro goles en cuatro partidos frente al Barcelona con la camiseta del Real Madrid. ¿Cuatro goles en cuatro partidos? Es Ruth Van Nistelrooy. Lo vemos. Venga, vamos ya con nuestro protagonista de hoy, Ruth Van Nistelrooy. ¿Cuáles han sido? Claro que sí. El doblete de Van Nistelrooy. Bueno, vamos allá. Primera pista que habíamos dado era que había jugado en cuatro países diferentes. Vale, yo creo que... A ver, ennúmeramelo. En Holanda. Holanda. En Reino Unido. En Reino Unido. En España. España. Y luego se fue por ahí a Alemania. A Alemania. ¿En qué equipo jugó en Alemania? En el Augsburgo. En el Augsburgo, es verdad. Eso es. En el Augsburgo. Es verdad, pues aquí está, fíjate, aquí está Ruth Van Nistelrooy doblete. Y claro, no jugó muchos clásicos, cuatro partidos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar al otro lado. Recordad, lunes que viene, lunes que viene, otra previa. Previa de Champions. Previa de Champions. Esto no para. Tenemos dos programas semanales hasta el parón de selecciones, dentro de dos o tres semanas. Dos semanas. Qué alegría, qué alegría. Mucho fútbol. Esto es lo que queremos ver. Mucho fútbol del Real Madrid. Bueno, pues nada. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Borja. Gracias, Tito. Gracias a toda la gente que nos hace posible esto. Rodri, que estás ahí al pie en el cañón. Y gracias a todos vosotros, madridistas. Sobre todo, que somos una gran familia. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.